bueno a lo largo de todos los vídeos que he hecho acá en el canal han visto que he practicado y he utilizado distintos tipos de materiales en el vídeo anterior fueron crayones antes de eso eran acuarelas y básicamente he pintado sobre distintos tipos de cosas ya sea papel o un lienzo sin embargo nunca llegué a pintar en una tela como sería la de una remera y es por eso que vamos a estar pintando en esta remera que ven acá y vamos a hacer una ilustración en ella por lo tanto comencemos y así les voy mostrando todo el proceso ok como siempre el primer paso es buscar inspiración en esta ocasión estoy buscando imágenes en pinterest sobre una idea que tenía en la mente y básicamente empecé a descargar todas estas imágenes para armar un mood board que básicamente es como un collage de todas las imágenes que me inspiran a la hora de hacer un determinado dibujo que hablando del dibujo empecé a hacer el boceto pero en esta ocasión lo estoy haciendo en digital sobre todo para aterrizar la idea que tenía en la mente y poder tener una referencia más específica de lo que quiero dibujar para plasmarlo en la remera o en la camisa que vamos a estar pintando más adelante y bueno como estuvieron viendo en los clips anteriores estuve haciendo lo que es el boceto o la inspiración que vamos a estar plasmando en la camisa y bueno hice ese boceto que creo que quedó bastante cute sin embargo una cosa es hacerlo en digital y otra cosa es pintarlo en tela así que voy a estar viendo y averiguando cómo se pinta en tela y qué son las cosas que hay que hacer más o menos por lo tanto continuamos y bueno como es la primera vez que estoy pintando en tela decidí buscar en google cómo se hace básicamente conseguí este tutorial de una señora que se llama pintando con lidia que me cayó muy bien pero la verdad es que no presté mucha atención así que me las arreglé yo pero creo que eso es un error pero sabes cuál es su mayor error quien no esté suscrito a este canal ni que le hayas dado like a este vídeo o que me sigas en instagram yo siendo tú lo hago ahora mismo continuamos sin embargo algo que sí aprendí en el tutorial es que hay que poner algo debajo de la remera y al mismo tiempo hay que estirarla lo más posible así no se puede mover sin embargo yo hice lo que pude con las pinzas que tenía y quedó más o menos estirada sin embargo no del todo porque después van a ver que más adelante un poco se movió sin embargo eso no importa ahora como estarán viendo trate de cubrir el espacio que voy a estar pintando de blanco para poder hacer el boceto y básicamente pintar encima ya que si pintamos del fondo en blanco los colores van a resaltar más que con el negro sin embargo sufrí bastante pintando el cuadrito ese ya que la pintura para tela no cubre del todo bien tuve que mezclarla con un yeso o yeso que se utiliza para los cuadros y ahora sí me puse a hacer el boceto que vamos a estar pintando y para eso me estuve guiando exactamente del boceto anterior que hice en digital y lo que hice fue tratar de replicarlo obviamente tratando de que todo se mantuviera bien proporcionado y todas estas cosas pero la verdad que como ya vieron el boceto no voy a especificarme mucho en esto continuamos y ahora sí llegó el momento de pintar básicamente voy a estar siguiendo la misma referencia que hice en cuanto a los colores ya que eran los colores principales que tenía en las pinturas de tela si bien no era una paleta reducida tenía como únicos colores en específico y no quería estar mezclando en sí mucho los colores porque por lo que estuve viendo en vídeos y cosas así como que estas pinturas se pueden mezclar entre sí pero creo que quedan mucho mejor como vienen en el color puro sin embargo bueno igual la estuve mezclando sobre todo para pintar la piel y como dando capas de un color encima de otra pero bueno lo primero que hice fue como pintar la piel luego el cabello y luego empecé a pintar el fondo sin embargo traté de dejar el fondo como de último ya que no me parecía como lo más importante sino quería enfocarme en el rostro y tratar de que tuviera bastante volumen y bastante contraste igual ahorita van a estar viendo que empecé a pintar y no quedó del todo bien la verdad es que está más o menos pero tengan fe en el proceso va a ir mejorando y bueno este vídeo lo haber grabado como en dos días o en dos tandas que me senté a pintar y básicamente este es el segundo día donde traté de corregir todas las cosas que ya había pintado es decir tratar de añadirle más contraste y también de pulir ciertos colores o ciertas tonalidades por ejemplo en el rostro sentía que se veía bastante plano así que estuve añadiendo más luces y al mismo tiempo más sombras y oscureciendo ciertos colores así como en los ojos que estuve pintando con ese café que es prácticamente negro porque es muy oscuro para así añadirle contraste también empecé a detallar y a pintar más el cabello y para eso pinté con el mismo color que había mezclado para los ojos y básicamente lo pinté en varias zonas tratando de simular como rulos y después encima añadirle colores claros para que resaltaran y tuviera un poco más de forma luego también traté de replicar lo que ya había pintado en el rostro en el resto de la piel como en los hombros o en la espalda o en la mano y ya después estuve añadiendo más luces y van a ver que voy a corregir las proporciones de los ojos porque creo que estaban como medio chuecos pero bueno esta parte ya era como renderizar en digital pero distinto porque tenía que ir cubriendo ciertas cosas que ya había pintado tratar de mejorarlas para que tuviera más forma en sí el dibujo luego de todo eso es que empecé a pintar el fondo como les dije no creí que era lo más importante o sí porque van a ver que como que toma mucha más vida el dibujo cuando pinto el fondo pero al mismo tiempo quería que se enfocara sobre todo el detalle en el rostro para el fondo básicamente hice como unas especies de nubes y un cielo pero estas nubes son bastante raras porque de hecho se ponen como por encima del personaje pero no sé quería que tuvieran muchas formas para que tuviera un poco de dinamismo ya que no podía ser una pose muy dinámica en un lienzo tan pequeño o sí pero no iba a poder detallar tanto en que en esta ocasión pude detallar bastante para las nubes las estuve pintando de rosa y también los mezclé con colores más cálidos como el amarillo y el naranja y el cielo lo pinté de celeste para que contrastara bastante con la piel y en general con todo el dibujo luego de eso también le añadí florecitas en el cabello al personaje porque necesitaba acomodarle un poco más de luz y básicamente eso estuve añadiendo ya como última cosa utilicé una pintura que era como color bronce más o menos y es como bastante metálica y estuve añadiendo detallitos y brillitos para que para que resaltara pero ahora sí van a ver que este es el resultado final sin embargo se los tendría que mostrar puesto y es por eso que pueden ver como testeo lo único malo es que quedó bastante tieso a la parte de la pintura en sí la camisa quedó bastante tiesa en la parte de la pintura creo que se debe al gesso que le puse porque no creo que se debería hacer eso sin embargo quedó bastante cute la pintura espero que les haya gustado este vídeo tanto como a mí ya saben pueden suscribirse darle like compartir y comentar este vídeo también seguirme en mis redes y nada nos vemos pronto bueno pronto no la otra semana pero sí ahora sí me voy adiós y